¡Suscríbete al canal! ¡Ay amor! Se me olvidó hasta Tulonde Tus recuerdos volaron y no se adonde Estamos en Ventura Park, calentando la timba Si un día te recuerdo es para volverte a olvidar Esta soledad, mejor amiga que tus promesas Llenará mis horas antes que llorar tu ausencia ¡Ay amor! Se me olvidó hasta Tulonde Tus recuerdos volaron y no se adonde ¡Ay amor! Se me olvidó hasta Tulonde Tus recuerdos volaron y no se adonde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!